Como parte del plan de contingencia que adelantan las autoridades para asumir las actividades que se realizarán en próximos días, en el marco de la edición número 52 del Festival de la Ley Endovinata, la Policía del César informó que se contará con 1.200 uniformados que llegarán a la ciudad para reforzar los diferentes dispositivos de seguridad. Ese dispositivo de seguridad que se tiene en la ciudad y a cubrir esos eventos. Cuando hablo de capacidades, le hablo en tránsito, inteligencia, policía judicial, todo el personal de la Policía Nacional va a estar dispuesto para que los locales y visitantes puedan disfrutar de estas festividades sin ningún contratiempo y con la mayor tranquilidad. Se tiene dispuesto todo el dispositivo, el circuito cerrado de televisión con el que cuenta la ciudad de Bayupar, se tienen dispuestos unos drones para monitorear y garantizar que todo el evento se desarrolle con la mayor tranquilidad. Aprovecho esta oportunidad y le digo a todos los ciudadanos, a todos los locales y a todas las personas que visiten la ciudad de Bayupar, que tengan toda la tranquilidad pero que confíen en las autoridades, que confíen en la Policía Nacional, que cuando vayan a asistir a estos eventos adquieran las boleterías en los sitios donde corresponde, que adquieran el licor y todo lo que requieran para su sostenimiento en la ciudad, lo hagan en establecimientos legalmente constituidos para que no tengan ningún tipo de inconveniente. El comandante de la Policía señaló que para la Dirección de Tránsito y Transporte serán asignados más de 200 policías, quienes tendrán la misión de realizar actividades de seguridad en ingreso a la ciudad y en puntos estratégicos con control a embriaguez, así como atender las infracciones de tránsito.